Bueno pues hoy vamos a empezar a diseñar este mouse, la verdad no tiene cierto grado de complejidad pero se puede hacer fácilmente con pocos comandos de superficies y con curves par design y part pues he hecho esto, aunque par design podemos hacerlo con part pero bueno quise hacerlo en par design, ya que hay operaciones pues que son más fáciles para mí y bueno para no volver a dibujar todos estos sketch que vamos a visualizarlos bueno todos estos sketch este, este, bueno estos vamos a copiarlos la gran mayoría o este, 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 este este, 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 nos copiamos los pegamos sometemos a carpeta y vamos a ir mirando este y esto va a dar error este porque tenía ahí un derivado lo quitamos no sé si tiene otra cosa no bueno esto lo puedo borrar bueno lo que es el esqueleto de la pieza y bueno os explicaré más o menos para que están hechas todas estas curvas este lo eliminamos también y Tomás empezás a diseñar de esta manera a partir de este esqueleto con sketch en distintos planos bueno yo partí de este bueno yo hice este luego este luego ese y después ya fui a añadir no más pero los principales fueron esos y son todos big planes en 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 sketch si están todos hechos de ahí aquí bueno bueno vamos a quedarnos con los principales aquí voy a ver un momento la pieza bueno aquí se puede ver mejor representado para que los hemos usado ese es para definir el contorno para definir el suelo este sería para lo que es el contorno desde la vista top ese es para la separación eso es una curva guía que eso ya lo dimos y lo demás por un contorno y otra curva guía y esta para la separación de arriba esta esta curva vale nos reenumbramos vale y bueno y ahora para obtener esta bueno vamos a empezar queremos bueno vamos bueno vamos a partir de esto queremos hacer esta superficie de encima primero y esto es con este sketch hace un cuento S y bueno vamos a hacer una intersección de dos con el mixed curve de este para hacer esto y esto más este podremos ya hacer la superficie como podéis ver como lo hemos definido con un sketch desde top desde desde la vista de arriba y y otro sketch desde el front desde la frontal y con esto tendríamos ya la curva en 3D para definir la superficie con esta una vez creado ese contorno lo vamos a cerrar con una superficie y por ahí empezamos bueno tendríamos este y este y nos vamos a llegar a curvas y vamos a usar este comando que es proyectar dos curvas y ahí lo tendríamos como podéis ver a ver este y este tendríamos esta que le da forma desde aquí y este que le da forma desde aquí y ya tendríamos la intersección de las dos en una curva 3D no me doy cuenta que fue lo que pasó Tomás exactamente el Mixed Curves sé que lo vimos la vez pasada pero ahora no me doy cuenta que pasó recién vale te lo explico este sketch y si encuentro este vamos a extrudirlo este me parece este hacia la intersección ¿no? si cuando se juntan eso es bueno vamos a mostrar por si hay alguien claro no hace falta no hace falta hacer la extrusión vos no le hiciste la extrusión claro claro se hace directamente yo pensé que había que hacer la extrusión y después se generaba la intersección ya te lo hace claro eso es lo que tiene que hacer cualquier programa acá lo va a hacer así claro muy bueno entonces es como que internamente proyecta estas dos claro estas dos claro lo que hemos hecho aquí para que lo entendáis es estas dos desde curvas vamos a ver es decir con dos líneas pudimos generar la intersección de esos dos planos digamos una curva una curva 3D claro eso es para que lo veáis visualmente como funciona esta herramienta y bueno tendríamos ya hecho esto y con esto ya definiríamos un contorno vamos a crearlo y ya les explicaré parto bueno vamos aquí le decimos este y este y hace esto bueno ya os dije que fallaba muchísimo esta herramienta bueno pues aquí tenéis un fallo vale ¿qué se puede hacer aquí? está como muy pronunciada la superficie entonces vamos a como por así decirlo relajarla a ver lo que pasa vamos a meter una curva guía que eso ya lo vimos en este caso la curva guía es creo que la he eliminado pues sí vale pues este sketch hay que poner aquí en medio una curva pero para eso hace falta calcular la mitad ¿se puede hacer con planos? sí pero vamos a hacerlo un poco más bueno de hecho vamos a hacerlo con un plano elegimos la curva y bueno yo tengo los planos aquí pero esto es de real thunder lo tendríais en part design o creo que desde sketch también te lo haría como plano podríamos ponerle aquí inercia 2, 3 creo que era ¿cómo es eso? en real thunder tenés para poner planos y fuera tienes fuera 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 de part design si esto es buenísimo incluso este esto es muy bueno porque si puede usar el shapebinder para otros bancos de trabajo también si todo esto es muy bueno porque no solo vas a necesitar planos en part design sino en part sobre todo en part curves y todas esas cosas muy bueno y esto no está en la rama principal no pero tenéis un addon que sí ok no sé si conocéis el manipulator ah sí lo he visto sí tenéis tenéis los planos fuera lo podéis usar también de ahí ok bueno yo voy a hacerlo desde aquí me resulta fácil bueno cogemos el plano damos la curva inercia 2-3 vemos que no bueno no vamos a coger la curva vamos a eliminarlo vamos a coger estos dos puntos y te va a calcular la mitad ese punto y ese punto y ya te coge inercia 2-3 ok vale pues vamos a engancharnos a ese plano bueno antes vamos a sí vamos a hacerlo y ahora voy a explicar una cosa ocultamos y vale proyectamos y proyectamos como podéis ver bueno la proyección está de esto pero vamos a intentar engancharnos que sería ahí y a ese punto y no puede porque se lo había spline como podemos ver ahí y si no pues pongo el peine para que se vea mejor bueno ahí se ve deciros que el peine es inversamente proporcional a la curva si la curva mirad bueno 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 vamos a hacerlo fuera porque bueno vamos a crear un sketch solo para explicar esto mientras más pronunciada es la curva más grande es el peine ¿correcto? sí mirarla bueno si tenemos un radio más grande la curva se va a poner más suave por lo que el peine va a decrecer pero si tenemos una curva muy con un pico muy grande para esto por ejemplo tenemos esa curva pues ahí el peine se irá se irá pues el peine llegará hasta aquí bueno eso significa que tenemos una curva muy pronunciada bueno pues es eso bueno no se puede enganchar como habéis visto no podemos engancharnos de ninguna manera ni proyectando ni nada a esta curva y a esta ¿cómo nos enganchamos? vamos a extruirlas y de hecho también nos va a servir extruirlas para hacerla tangente cuando tengamos la superficie eso ya lo hemos visto y esta igual Z negativo 4 vale tendríamos ya esto y bueno vamos a juntarlas con el con un compuesto y ahora son el compuesto son las dos y vamos a partirlo por la mitad para poder engancharnos bueno vamos a partirlo con un plano esto también esto no lo vimos como hace el test de part un momento voy a quitar esto desde part como porque queremos aquí una línea para poder engancharnos en el sketch y el sketch está en este plano entonces vamos a partir estas dos superficies que sería ahí una línea con el plano seleccionamos y seleccionamos y ya tendríamos con el plano la hemos partido vamos a ordenar esto vamos a poner ahí el plano lo vamos a llamar referencias y vamos a meter también esto ahí pasó algo no sé por qué lo hemos partido pero ya no se ve la línea ahora ahora cuando lo metemos ahora ahora no sé qué pasó ahí ah vale si lo sacamos vale 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 bueno vamos a repetirlo no le gustó que saques el dato un plane de ahí no 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 es eso pero bueno yo lo quiero en una carpeta el plano y la partición separada por lo que vamos a meter ya el plano estos dos lo ponemos como compuesto y hacemos la partición esto está dentro no me lo va a sacar esto es para tener el árbol organizado y ya lo puedo meter ok tienes que primero ordenarlo y después hacer la booleana sí sí de hecho si queréis que algo se mantenga en una carpeta y no se lo lleve esta operación meterlo las entidades en la carpeta y luego la operación ok bueno seguimos este es el plano que ha partido por la mitad y ya nos podríamos enganchar vamos a cambiar esto de nombre y ahora con este plano hemos hecho este sketch no este no bueno pues creamos el sketch al plano y ya lo tendremos por la mitad ventajas de esto que ya podemos proyectar algo como podéis ver y está enganchado a la curva aquí no porque es una b-spline vale yo no quiero una línea yo quiero ese punto y como esto está para abajo yo puedo hacer esto y ya estaría tendríamos como la proyección pero ya no es una b-spline esto es una línea bueno y ahora sí que puedo hacer tangente un arco a esto y a esto que es lo que busco una tangencia si aquí no pongo la tangencia a la hora de crear una superficie no la puedo hacer tangente porque si no tengo la tangencia en la curva guía no puedo hacer que la superficie sea tangente a esta superficie eso hay que tenerlo en cuenta porque genera muchos errores y bueno vamos a hacer una b-spline aquí así así y así una b-spline hay que hacerla con los menos puntos de control posibles ahora os explico por qué vale primero voy a quitar así si yo hago esto no un momento para hacer una curva así esto está muy mal hecho yo la puedo hacer igual de esta manera bueno eso tocaría hacerla así modificarlo un poco modificarlo un poco con los puntos de control esta está bien hecha y esta está mal hecha os voy a explicar por qué esta la vamos a eliminar y vamos a ver porque lo mejor es verlo visualmente la curvatura bueno aquí como es muy pronunciada esta curva te hace aquí un peine grande aquí la curva es pequeñita te hace un peine pequeño como veis el peine pues está bien pero ahora mirad el otro ejemplo si hacemos esto mirad esto que es invierte las normales bueno que se va para arriba se va para abajo está muy mal muy mal no está fatal hecha y luego si quieres cambiar algo mirad ya pasa esto luego tendríamos ahí un pico es muy muy difícil controlar esto y aparte pasa esto esto está mal esto está bien y ahora mirarla esto está bien además esto muy mal porque a la hora de hacer una superficie se va a notar la superficie muy rugosa y es por esto porque invierte las normales todo el rato todo el rato las invierte porque creas un punto aquí y un punto abajo un punto arriba no tienes forma de aquí puede ser muy fácil controlarlo aquí es mucho más fácil controlar la curvatura que aquí aquí si controlas algo se te va todo y tienes que volverlo a hacer y bueno una práctica para la v-spline y un consejo bueno vamos a hacer tangente esto hacia abajo por lo que lo restringimos es prácticamente voy a quitar ahora nunca me dejaba ahora esto es tangente y esto y ese punto horizontalmente no no lo puse ahora bueno esto para acá es tangente y para acá es tangente y ahí engancha perfectamente bueno ya solo queda ponemos esto un poco más pequeño y este así bueno esto es como vamos a hacer la curva guía para la superficie para controlar un poco lo que es la superficie que no se haga eso que hacía antes aunque hiciera bien la superficie siempre es bueno meterle curvas guías porque es la forma de controlar bien hacia donde quieres la superficie bueno cogemos esto la superficie y ahora le decimos bueno vamos a hacer una cosa es para que no me pilla trozos ocultamos y visualizamos esta la tenemos ya toda última bueno hace esto hace eso bueno le metemos la curva guía desde aquí y te haría eso está mal sí está bastante mal bueno y puedes decir bueno vamos a hacer la tangente a ver lo que pasa a ver si eso se va no peor ¿cómo hacemos esto? vale pues si falla hacia la superficie al complito lo hacemos a trozos primero esta mitad y luego la otra mitad sí así y así hombre ya lo he hecho mejor pero ahí veis como la superficie hace curva y esto es recto bueno vamos a darle ok y vamos a ver esto lo ocultamos y vamos a hacerlo esto simétrico para ver cómo quedaría el resultado final esto es lo que pasaría claro esto no es estético para nada vale ¿qué quiere decir eso? bueno esto es sketch clic a hacer la tangente a esta superficie no un momento bueno primero creamos una carpeta llamada superficies muy importante el árbol lo ordenado sobre todo sobre todo en part perdonad mi ignorancia pero ¿qué diferencia hay con par con par design? par design no puedes hacer superficies ¿solo eso? bueno hay mucha más para mí par es muy 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 potente pero par design solo trabaja con sólidos aunque haya añadido esta de superficies pero solo tenemos esto y solo trabaja con sólidos tiene herramientas potentes como puede ser hélice primitivas paramétricas ¿y se pueden combinar los dos bancos de trabajo? sí sí vamos a combinar vale muchas gracias vale pues ahora lo que teníamos antes ya no está esta tangente estas dos y bueno esta no va a hacer falta hacer la tangente pero bueno vamos a mirarla un momento ya se desmonta creo sí de todas formas eso no va a hacer falta pero claro vamos a tener el mismo problema que hemos tenido aquí ¿cómo quedó entonces configurada con qué ¿cuánto quedó? esto es con tangencia estamos hablando de hacer tangente esto a esto sí pues le pusiste ahí ese tipo de superficie G1 G2 no me acuerdo qué era sí G1 esto es G1 G1 de hecho vamos a mirarla con cebra no funciona a mí no me funciona cebra a veces la verdad pero bueno si lo miramos con cebra quedaría la raya y después un corte si esto para el que no estuvo el miércoles pasado vos explicaste todos los tipos de curvas que había que son con G1 G2 G3 sí y cómo y cómo analizarlas sí sí de hecho si me funcionaría pues lo mostraría pero estaría muy 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 bien ¿no aparece la cebra ahí? ¿no? a mí me falla hay veces que sí a veces que no mira ya no hace nada no hace nada ¿no es el tamaño? no lo sé no lo sé en algún ejemplo que otro sí me dejó por ejemplo el otro día lo mostraste sí este sí son prácticas que hice yo con curvas para unión de redondeos esto también está muy interesante para hacerlas en superficies si tengo tres redondeos de diferente radio ¿cómo puedo unirlos? pues con superficie también es interesante esto bueno aquí tampoco me funciona pero había uno que sí me funcionaba alguno que otro este aquí sí me funciona entonces aquí pues si os interesaría analizarla bueno podríamos ver que esto es tangente con la línea hace un quebrado y la línea sigue es tangente ahí también aquí se ve mejor la tangencia el quebrado que se produce y sigue la línea esto también así mirarla bueno esto ya es analizar con cebra esto ya lo vimos bueno y teníamos el problema de que nos ha pasado lo de antes lo de que la curva hacia así y hacer la simetría hacia aquí como una especie más baja que esta y ahora está bien ahora está suave y está recta y aquí nos va a pasar lo mismo cuando hagamos este cuando hagamos la otra solución extruir esto para hacer continua a una superficie no la hay así que vamos a destruirlo ya la hay bueno aquí un problema que tenemos ¿por qué no detecta continuidad para ponerla? porque esto es muy importante y es lo que siempre os pasará porque ha cogido el sketch el sketch lo ha cogido bueno lo hemos cogido de antes importante tenemos que coger la arista de la superficie no podemos coger una curva porque una curva no la vamos a poder hacer tangente pero la arista de la superficie sí hay que asegurarse a lo que te pilla la herramienta vamos a eliminarlo bueno esto para referencias 1, 2, 3 vale la primera como podéis ver te ha cogido la arista de la superficie por lo que esto sí lo podemos hacer tangente con g1 tangente esto te ha cogido la arista por lo que ya detecta que hay una superficie por lo que ya podemos hacer continua con tangencia g1 y ya estaría bueno aquí se ha puesto un poco más rara así que vamos a hacer la mejor sin esto y luego la otra la hacemos tangente esta nos metemos a la única que la única que vimos que se ponía el resultado era muy malo al hacer la simetría es esta la hacemos tangente aceptamos se ha relajado la superficie vale y esto es el sketch le ocultamos para cuando creemos esta bueno vamos a hacerlo allí vamos a ver lo que pasa la superficie es esta y vamos a hacer la otra mitad o podéis ver si te las hace vale ¿qué ha pasado aquí? vamos a poner que esta superficie y esta sean tangentes para que no nos pase lo de antes aunque aquí no se nota mucho pero bueno no no detecta ¿por qué? porque te está cogiendo el sketch mirad el sketch es una curva y una curva no se puede hacer tangente es lo que he dicho antes hay que asegurarse que te coge la arista de una de la superficie ahora sí se podrá hacer de hecho te sale aquí el nombre ahora sí ahora sí bueno bueno ya veis que esta herramienta falla muchísimo muchísimo vamos a hacerla primero con esta se detecta la cara automáticamente y aceptamos ya tenemos tangente eso bueno y lo que hemos dicho vamos a hacerla cambiando el orden de cuál hacemos tangente primero a lo mejor esta no es la herramienta funciona que ya os digo que esta herramienta falla mucho no tampoco no sé cómo lo he hecho aquí porque creo que si me iba aquí bueno aquí podéis ver la organización del árbol que esto es muy importante cómo organizamos nuestro árbol referencias la geometría tenemos los sketches todo el sólido final las superficies y esta no sé sí sí parece que sí me la ha creado aquí lo que pasa es que no tenés forma de saber qué hiciste en ese momento no sí que la ha creado yo creo que la he creado sí voy a intentarlo de nuevo y si no pues la dejamos porque tampoco se ve no la verdad que se ve bien creo que claro no es tangente claro lo mejor es hacerlo tangente todo no sé por qué falla no tendría que fallar pero bueno bueno esto avanzá avanzá lo más mejor ya tendríamos esto lo voltamos ya tendríamos lo que es la superficie superior vamos a crear lo que viene a ser esto son superficies la pared de abajo bueno vamos a crear el contorno lo que sería por abajo y cerrar el contorno tenemos este que ahora voy a explicar cómo hemos hecho esta v-spline tangente a este arco porque no se puede hay que usar cosas y pequeños trucos que voy a explicar aunque ya están explicados porque si no es imposible hacer tangente bueno vamos a explicarlo bueno cojamos la v-spline del sketch con esta herramienta la ponemos en modo construcción y ahora vamos a crear un arco por tres puntos perdón Tomás ten en cuenta que cuando vos decís con esta herramienta y moves el mouse a una velocidad normal de uso normal del otro lado con algún delay alguna cosita se pierde a veces cuál es la herramienta que se agarró ahí está lo hago y ya está eso bueno esto esta no es claro es que al borrar los arcos se perdió aquí una referencia de ahí la importancia de no usar derivados pero bueno es inevitable esto vale vale pues borramos todo 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 tendríamos el sketch del suelo que es otra mi spline que yo dibujé luego la muestro y yo quiero pues esa curva que la he dibujado esta lo demás lo oculto si no no me va a dejar vale y con esta herramienta vamos a copiar el sketch y te lo copia entero la modo construcción y ahora proyectamos ese punto bueno primero voy a borrar todas las restricciones porque me molestan mucho y para que no se mueva y ponerla fija la bloqueamos ya estaría restricida vale ¿por qué he hecho esto? porque yo necesito este punto bueno el de inicio y el que le sigue para crear una línea así y otra del punto de inicio de la vía spline hasta el otro se restringe este modo construcción y ahora esta línea y esta línea se hacen tangentes eso por un lado tenemos esta y por otro lado lo mismo yo necesito esos dos puntos de la vía spline bueno bien todo esto es un truco para poder hacer una tangente a una vía spline porque no se puede digamos que bueno sería que se pongan a solucionar eso buenísimo y lo de una restricción de poder engancharme a la curva también sería bueno a la vía spline claro sí están muy restringidas las vía spline cualquier curva sin tener que hacer lo que hemos hecho aquí de partir la superficie para esa línea ah claro para poder engancharme ya a la curva directamente sin tener que hacer eso que muchos programas ya lo tienen bueno hacemos lo mismo y ahora quiero esos dos puntos proyectamos esos dos puntos luego muestro este este sketch y ahora quiero bueno esto si queréis restringirlo del todo ya bueno se lo queda para que no se muerda y modo construcción un arco cogemos ese punto cogemos ese punto y lo hacemos cogemos ese punto cogemos ese punto y lo hacemos ahora un arco a la vía spline no se puede hacer tangente pero a la línea sí y ahora aunque sale esto esto y la vía spline ya son tangentes y aquí igual te saldrá esto pero bueno dice que tiene una restricción parcialmente redundante no sé si es esta no bueno será cualquier cosa pero bueno eso no importa no va a dar ningún problema no es redundante yo de las parcialmente redundantes me hice muy amigo me encanta tenerlas ahí no molestan antes no estaba en la 019 no aparecía eso sí 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 tenemos este coincidencia 28 que es esta no sé si ha eliminado pasa algo bueno pues dará la 27 y luego dará la 26 y luego la 25 y así pero bueno esto da igual esto no es ningún problema ningún error cerramos y ya tendríamos eso sí esto bueno así es como he hecho el sketch este obviamente me da error más adelante porque yo he usado ese sketch pero bueno yo lo voy a dar para atrás ya os he mostrado cómo hacerlo lo voy a dar para atrás lo voy a dar para atrás voy a ver que le falla ahí será de punto pues nada bueno era eso nada más y bueno y el sketch para que nos hemos agarrado para hacer ese encuentro esta es la curva guía que hemos dibujado esto me parece que es bueno vamos a repetirlo porque se me ha borrado vamos a repetirlo vamos a repetirlo aunque también bueno no hace falta poner esta línea porque también podemos hacer esto esa y esa tangente otra manera esta y esta línea tangente aquí me dice que falla algo bueno es esa restricción y bueno ya podéis podéis habéis visto como con dos puntos vamos a hacer tangente esta con estos dos puntos pero claro los necesitamos si yo proyecto con esta herramienta no los tengo tengo la curva solo pero no tengo los puntos de ahí la importancia de usar esta bueno ya lo tenemos ahí mostramos ya esto bueno y diríamos tenemos esta 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 y toda esta vamos allá porque ya tenemos un contorno bueno como lo más posible es que nos pase como esto que hace falta dividir las dos para que la herramienta funcione bien vamos a hacer lo mismo Tomás Tomás perdona antes de que sigas es que Diego está poniendo un mensaje a través del chat porque dice que se ve la pantalla muy pequeña entonces dice que a ver lo que dice exactamente que presiones F11 para maximizar la grabación de la pantalla y que escondas el panel derecho del Jitsi así a ver que no lo veo ahora imagino que no sé si se puede anular totalmente el panel derecho creo que no no vale pues entonces posible bueno que nos diga a Diego a ver si así se ve mejor vale continúa ya si quieres gracias un momento porque ha pasado es que ahora mismo estoy en un portátil no tengo el ordenador lo que pasa es que ahí perdimos la compartición de pantalla ah vale lo del F11 me parece Tomás me parece me parece es que me parece